Así camina el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural CISPI, fortaleciendo el buen vivir comunitario. El uso de las plantas medicinales es fundamental para mantener la armonía y el buen vivir en las familias. Por este motivo es importante que en nuestro otul, en nuestra huerta tradicional o en la huerta casera, tengamos las principales plantas que nos ayudan a mejorar esas desarmonías que están relacionadas con los dolores de cabeza, el dolor de estómago, a veces plantas que nos ayudan a evitar o a mejorar esos síntomas gripales que se deben a los cambios de clima. En este sentido, pues al usar las plantas que tenemos cerca a nuestra vivienda, nos va a ayudar a evitar muchas consultas médicas que a veces son innecesarias y que nosotros las podemos manejar adecuadamente en casa con ayuda de las plantas medicinales. Las plantas medicinales me ayudan a cuidarme, a cuidar mi territorio y a mi familia. Este es un mensaje del Programa de Salud CRIC en desarrollo del Convenio 272 del 2021 con el Ministerio de Salud y Protección Social y el acompañamiento del Programa de Comunicaciones CRIC.